de la Mujer y porque el boxeo, Marisa, tiene grandes historias que contar de las damas, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Eitan, Juanma, por fin, se nos hizo compartir una mesa. Feliz de estar aquí en esta semana de la mujer, y más justo de presentar una gran historia que nos hemos topado y que presentamos a ustedes con con mucho gusto, con muchas ganas, y es la historia de Stephanie Martínez, una niña de once años que desde que estaba pequeñita, le pidió a los reyes un deseo muy especial, y es que quería ser boxeadora, se enamoró justo de esta profesión al ver una pelea de mujeres, se enamoró de los trajes, de las lentejuelas, de todo ese brillo, dijo yo quiero estar ahí, y bueno, pues ahora todo se ha combinado para que ella lleve pues esta carrera que ya le antecede, así que vamos a escuchar esta pieza, vamos a ver la historia, y platicamos con ella al regreso. Si me da miedo que un día me vayan a dar un mal golpe, o pues que me vaya a lesionar una muñeca, o se me traen una costilla de un golpe tan duro, pues sí siento ese miedo, ¿no? Aún está oscuro cuando el despertador suena. Temprano inicia el día de Stephanie Martínez, una pequeña de 11 años que experimentará su primer día de escuela secundaria. Apura el paso para llegar a tiempo a clases. Me toca, quizá no me toca, en tres. Aprovecha las lecciones al máximo. Su vida transcurre como la de cualquier niño de su edad, pero tiene una gran diferencia, ya es considerada una promesa del boxeo. Ella peleó en el Zócalo, me sorprendió porque tiene un boxeo muy fino, un estilo muy bonito, muy depurado. Fanny verdaderamente es una campeona que se está formando, que puede llegar muy lejos. Tiene un carácter afable, pero detrás de esa sonrisa ha tenido que forjar un gran temple. De madre polaca y padre mexicano, nació en los Estados Unidos, pero a los tres años llegó a vivir a México. A partir de entonces, aprendió a estar sin la presencia de su mamá, quien permaneció en la Unión Americana. La extraño es obvio que todos, si no tuvieran una madre o un padre, la extrañarían, pero quisiera verla, pero pues ese momento ya llegará. Esta quien la despierte, quien le dé los cariños de madre, la han hecho a ser más fuerte, a valorar lo que tiene. Pero en el boxeo, esta pequeña encontró refugio, un deporte que heredó de su abuelo José Luis, ex peleador profesional. A los seis años, cuando su letra aún tomaba forma, escribió una carta pidiendo tres deseos. Yo le pedí a los reyes, quiero ir al gimnasio de box, le había pedido una alberca y le había pedido unos guantes de box. Me cumplieron ir al gimnasio. Las facultades que tiene para el box son muchas, son de las personas que nacen para ciertas cosas. Fue lo que tiene una técnica muy depurada, es un boxeo muy elegante el que tiene ella. Tiene un récord de 59 peleas como Amateu, 52 victorias, tres empates y cuatro derrotas. Con seis campeonatos infantiles, ha conquistado a quienes la conocen. Incluso, ha llamado la atención de la Federación de Polonia, también atraídos por una frase que adoptó de su madre, Dorotea Marsak, que ha sido su lema en cada combate. Se llama Polskacita, que significa unifica poder polaco, como ella es de Polonia. Yo siempre le pongo esa frase a mi show para recordar. Cada día Fanny quiere estudiar para graduarse un día como médico veterinaria, pero su sueño va más allá. Un día vi las olimpiadas en la televisión y decía, yo me quiero ver ahí, quiero que se estén elevando las banderas, que me entreguen mi medalla, que me entreguen el muñequito así que les dan. Decía, yo quiero estar ahí en ese momento, sentir qué se siente, salir en la televisión, salir en los juegos olimpicos. Hoy los reflectores de televisión aún están lejos del gimnasio local. Fanny está concentrada en el ring. Enfrenta su miedo, mide a su rival con quien intercambia golpes. Cada puño conectado la acerca a conquistar esa gloria que anhela, utilizando la fuerza de sus guantes. Gran pieza de Marisa Lara. Muchas felicidades, Semana de la Mujer. Excelente trabajo tuyo, Marisa. Y Stephanie, bienvenida a Golpe a Golpe. Gracias por acompañarnos. Es un honor que estés en la mesa de este programa y que nos puedas compartir tu experiencia como boxeadora. Muchas gracias y es un honor estar aquí en el programa Golpe a Golpe y muchas gracias por la invitación. Antes que nada, a mí sí me gustaría hablar un poco de Fanny, antes que nada, Juan Manuel es su ídolo, para ella es muy especial estar ahorita aquí, de hecho cumpleaños en unos días más, el ocho de noviembre va a ser su cumpleaños, así que le estamos dando también este regalo de de conocerte por segunda vez, Juan, porque ya habían tenido la oportunidad de tomarse ahí alguna foto, pero para ella es muy especial estar aquí y si quería como como decirlo antes, ¿No? Pero pero Fanny, tú platícanos, ¿Cómo ha sido hasta el momento pues llevar esta carrera cuando te has enfrentado seguramente pues a muchas críticas, eres una niña muy pequeña todavía, vas a cumplir recién doce años, pero te has enfrentado imagino a críticas, ¿Cómo ha sido vivir todo esto Fanny? Me he enfrentado a varias críticas y lo principalmente es tenerla siempre en tu cabeza lo que tienes en mente, ¿No? Dejar atrás lo que te diga la gente, si te dicen X cosa, dejarlo atrás, sí, para ella sí soy eso, pero yo tengo, para mí no soy eso, yo debo de tener siempre algo en mente lo que debo de cumplir, algo que debo de hacer, y pues para mí ha sido difícil todo este tiempo, toda la gente, todos, se podría decir, los nervios de la gente, ¿No? ¿Qué vaya a decir, no? De mí, también en una pelea me debo de ver bien, porque las críticas sí, sí me afectan, aunque no lo crea. Pues bienvenida Fanny, y yo la verdad prácticamente te vi, estás muy pequeña hace cinco años y has cambiado bastante, pero bueno, incluso también boxísticamente, estoy viendo en las imágenes, un box de técnica, de pasos laterales, mucha velocidad, muy bien, felicidades. Gracias. La verdad que has mejorado, pero no te no te espantes, no te no pienses de lo que va a decir la gente, mejor haz lo que te diga tu corazón, haz lo que te diga tu mente, ahorita ya el box se abrió para incluso para las mujeres también, no tienes de qué preocuparte, tú sigue como vas, entrena fuerte y échale muchas ganas, no hay, no hay por qué pensar, qué va a pensar la gente de mí, no, 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 tú sigue echando muchas ganas, piensa positivo y ya ser campeona mundial, ¿Por qué no? Sí, claro que sí. Perdón, ¿Qué significaría para ti ser un referente del boxeo femenil internacional? Para mí es como, para mí, yo soy como un ejemplo a las demás personas o niños, es algo que debo de tener en mente para lograr mi objetivo, si quiero ir a unas olimpiadas representando a mi país o quiero ser campeona mundial, debo de sacar lo principalmente en sacrificio, ¿Qué es lo principal? Es la base del boxeo. Mira que ahorita está en sus primeros pasos, está comenzando con esta carrera, pero bueno Fanny tendría la oportunidad de representar a México, de representar a Estados Unidos, de representar a Polonia, al final incluso la Federación Polaca se interesó en ella porque, bueno, una periodista polaca le llamó la atención la frase de Paul Cacila, que es poder polaco, como nos explicaba en algún momento, y les llamó la atención, entonces los de la Federación Polaca vieron esta historia, les llamó mucho la atención y entonces buscaron contactarla, de hecho ya la quisieron llevar a, ¿Dónde era? Polonia. A Polonia, ya una competencia también internacional, ¿No? Pero bueno, está muy chiquita todavía, de hecho se sorprendieron de la edad que tiene, pero bueno, ya está el interés ahí también de los polacos, es decir, este, pues hay que tener ahí cuidado, ¿No? No vaya a haber robo de talento. No, 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 no. De México, sí, porque puede pelear por Estados Unidos, Polonia, mejor que lo haga por México. Oye, Fanny, yo te quiero preguntar, cuando en su momento no quisieron dar por positivo el boxeo femenil, cuando hace algunos, prácticamente siete, ocho años, que el boxeo estaba en duda, el boxeo femenil, si es que lo autorizaban o no, ¿Tú qué hubieras pensado ahorita que tienes 11, qué hubieras pensado que no le hubieran dado luz verde al boxeo femenil? Pues para mí me hubiera sentido así como preferencia, ¿No? Porque a los hombres sí los apoyan y a las mujeres no, ¿No? Yo pienso que a las mujeres y a mi parte que soy mujer sí se siente feo que en aquel tiempo no apoyan a las mujeres y las mujeres también hacen el sacrificio, tienen ese valor, por decir más que el hombre, ¿Cómo no apoyarlas, No? Si también tienen talento, son buenas. Fanny, Juan Manuel es tu peleador favorito, ¿Tu peleadora favorita quién es? Eh, bueno, tengo tres peleadoras favoritas, el número uno es Esmeralda la Joya Moreno, después sigue mi madrina que es Irma la Torbellino García y después sigue Jackie Nava. Oye, ¿Y cómo te describes como boxeadora? ¿Cómo es Fanny arriba del rim? Eh, Fanny es una niña con técnica, eh, que no es de ser fajadora, sino tener un movimiento en el ring, en el ring, ser estilista, ¿No? Si debo de pensar las cosas, ¿No? Y te está cubriendo aquí, yo le finto por acá, pues debo de pensar en ese momento en lo que es rápido para lograr este un lugar donde golpearle. De que nos diga también, Fanny, ¿De dónde es? ¿Dónde entrena? ¿Dónde va a la escuela? Prácticamente, pues que la gente también esté más al pendiente de de lado por donde por donde ella vive exactamente. Bueno, yo entreno en el club condesa y voy a la escuela secundaria federalizada del Puskali. Es además su primer año, eh, de hecho, parte de la pieza estuvimos literalmente en el primer día de escuela secundaria de Fanny, lo primero que vio al abrir los ojos a las cinco de la mañana fue nuestra cámara, pero. Cuidado, porque le pide derechazo a los buenos israelí. Afortunadamente no, no pasó, no pasó eso, pero hemos tenido la oportunidad de 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 estar con ella en el día a día, ver cómo entrena, cómo se prepara, lo difícil que es porque además aquí la pequeña se le metió en la cabeza que quería correr y se levantaba. a las cinco de la mañana para prepararse, para ir, para irse a correr una hora y a las seis se iba a la escuela, bueno, para entrar a las siete, es decir, no se no se queda quieta y intentó pues también esto, bueno, de hecho, corriste, una de cinco kilómetros y te fue bastante bien, así que no no se queda quieta, Fanny, pues dando el ejemplo que tienes once años y la disciplina puede ser parte de tu rutina, ¿No, Fanny? Sí, la disciplina es la base del del éxito, es una frase que me la aprendí y es muy cierta, que si tienes que tener en mente tu objetivo, si quieres lograr hacer alguien en la vida, debes de tener la disciplina, es lo principal. Juan, ¿Qué le podría decir? Digo, ya sé que lo vamos a ventilar públicamente, pero ¿Qué secreto podrías darle? Tú que te has mantenido, te mantienes intacto hasta el día de hoy, aunque te hayas retirado, pero ¿Qué le puedes recomendar tantos años de trayectoria a un alto nivel? ¿Cómo se pueden mantener? Fíjate que ella está dando la respuesta ahorita, ser disciplinada, al entrenar, al levantarse a correr, el que quiere ser alguien en la vida tiene que lograrlo haciendo las cosas, nada te cae del cielo, todo tiene que buscarse, ya está respondiendo prácticamente, te felicito por estas respuestas que parece ser, estás bien centrada, sabes lo que quieres y eso es lo que tiene que hacer, dedicarse, entrenar, tener siempre la mentalidad positiva de que todo se puede y ya prácticamente ella contestó todo, ya nada más le quiero hacer una pregunta, ¿Qué estilo te gusta más? ¿El estilo técnico, el estilo de agresividad o combinados los dos? Combinados los dos porque porque el el técnico no me gusta ser fajadora, no me gusta ser de esas que llegan, salen como un toro, ¿No? A su rival, no a la vez cuando haya oportunidad de tirarle casi casi todo lo que aprendiste en el gimnasio, está bien y lo técnico es de moverte, por ejemplo, yo en el último ramo, ya ya di todo, ahora es de moverme, no me vaya a caer la sorpresa, o me vaya a voltear la, se puede decir, el. La pelea, el resultado. La pelea, el resultado. Y de un golpe me voy a noquear, ¿No? Antes de irnos a la pausa, a ver, tenemos esta foto, Fanny, a ver, ¿Qué? ¿Qué recordamos en golpe a golpe con esta imagen que nos presenta nuestra producción? ¿Quién es? El champ, Juan Manuel, ahí decías, Juan Manuel. Fíjate. Hace cinco años. Hace cinco años, ¿Venla? Qué cambio, o sea, un cambio impresionante. Yo. Yo la veo ahorita. Yo la, no, impresionada por el box, pero yo la vi en ese tiempo y la vi y ahorita la vuelvo a ver y la verdad no la reconocí y pues es que el tiempo pasa rapidísimo y y qué bueno que se enamorada del box y que siga en el box. Marisa, muchas gracias por esta pieza y gracias también. Al contrario. Dejarnos claro lo mucho que aportan las mujeres al boxeo. No, al contrario, qué bueno que esta pieza les ha gustado mucho, este reportaje les ha gustado muchísimo y a mí me da la oportunidad de por fin debutar en golpe a golpe, por fin estar con con Juan Manuel en una mesa. La verdad ha sido un placer trabajar con Fanny, con su familia, también gracias a su papá y Manuel que nos ayudan todo este proceso, está allá toda su familia, Gloria, sus hermanas, que que han estado en este proceso y que bueno, también la herencia la trae por su abuelo, que es que es un ex boxeador profesional ahí de a de la época de de Ratón Macías y y todo esto. Así que 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 bueno, lo trae en la sangre y pues lo tenía que sacar tarde o temprano y pues un gusto haber encontrado su historia. Perfecto Marisa, hacemos una pausa en golpe a golpe al regreso. Fanny y Juan Manuel en el ring. Están interesantes, a ver, a ver qué tal las combinaciones de Fanny o no. A ver si es cierto. A ver si es cierto, a ver si el champ puede porque la velocidad de Fanny es especial. Pausa, seguimos en golpe a golpe. El ring es traído a ustedes por ESPN punto com. Continuamos amigos en golpe a golpe en el tradicional ring de este espacio y ahora Juan Manuel vas a trabajar con Fanny todo lo que le puedes enseñar, los consejos que puede tomar de ti después de esta gran experiencia. Fanny, fíjate que viven unas imágenes en el bloque anterior, se mueve bastante bien. Ella se basa en la técnica de boxeo, nada más quiero que me diga ella cómo entiende por técnica de boxeo. Para ella, ¿qué es la técnica de boxeo? A ver, por ejemplo, para ti, ¿qué es la técnica? El estar boxeando, el estar intercambiando golpes, ¿para ti cuál es la técnica? Para mí es el estar tirando golpes y moviéndome de un lado para el otro, cambiar, pintar que voy para un lado e ir para otro, hacer los pasos laterales. ¿Y en qué parte puedes aprovechar tú las combinaciones de golpes, el estar intercambiando golpes? Es el momento que voy a cambiarle de un lado para el otro y pintarle a mi rival que viene y tirar el volado. Tú tira con confianza, tira con confianza. Sí, Fanny, sí, Fanny, sin miedo, tira, tira. Sí, tira con confianza, tú no te preocupes. Eso, ese es el intercambio de golpes. Sí. Te estaba viendo en unas imágenes que manejas muy bien los pasos laterales, los pasos hacia atrás que me gustó bastante. Por ejemplo, yo te voy buscando, yo te voy queriendo conectar golpes y tú haces los pasos laterales que hiciste en las imágenes que vi. A ver, ¿cuáles son? Es este. Ese. Esos me gustaron a mí bastante porque es cuando tú puedes recibir a un peleador. Sí. Yo te voy a buscar y tú haces esos pasos laterales y ahí me puedes recibir. Esa es técnica de boxeo y era los intercambios de golpes. Pero también un punto importante que yo te diría, para una contienda tienes que estar moviendo constantemente la cintura. La cintura. Constantemente la cintura. ¿Cómo lo harías? Por ejemplo, te tiraron un jab, exactamente, o una derecha, exactamente, y al hígado. Ajá. Entonces son, son, es una combinación de todo. Tú dices que te gusta hacer, intercambiar golpes y fajarte. Por ejemplo, si yo estuviera buscándote, ¿qué tipo de pelea me harías tú? ¿Qué tipo de pelea harías tú? Me estuviera moviendo un lado para el otro, este, hacer los pasos laterales para que cuando se me venga, hacer el este que es para atrás y recibirlo de una derecha a un volado. ¿Qué golpe no es el que tienes que usar constantemente para poder mantener a tu rival a la distancia? Sería el jab, que es lo principal, son dos veces y luego rematarlo con la derecha. La izquierda es para tenerlo a distancia y la derecha es para rematarlo. ¿Combinaciones favoritas tuyas? Es, tengo una que es de tiras de aquí. Voy a ver las rivales, Juan, ¿eh? No. Bueno, eso, ella poco a poco tiene que ir. Claro, variando, por supuesto. Terminaciones buenas. A ver, dices gancho abajo, gancho al hígado abajo y el gancho de derecha arriba. Perfecto. ¿Y qué otra? Tengo también el que es abajo, volado a la derecha. Ok. ¿Y otra? Tengo también la que es el lope, el volado y la derecha, o el que es el puro gancho, este, que es de que hay así de arriba hacia abajo. Ese lo estoy practicando mucho. Bueno, yo te voy a enseñar una, una de que son mis favoritas. Ajá. Estás llaveando, y eso en la zona corta. Estás llaveando, y aquí viene el lope, y viene ese gancho al hígado. Después de ese gancho al hígado, viene el lope con la misma mano derecha y gancho. A mí me gustan las combinaciones largas, largas de cinco o seis golpes. Esa es buena. A ver, ¿cómo la harías, la que te dije yo? Es llavear, el lope, gancho al hígado, te subes con esa misma mano de lope, gancho de lope, derecha y gancho. Y gancho arriba. Ah, volar. Para que la practiques y vas a ver que te va a dar buenos resultados. Perfecto, bueno, pues, yo vi diez nueve para Fanny en este round, en Golpe a Golpe. Fanny, ahorita te entregamos este guante y en unos momentos más el gran campeón te firmará, te dedicará unas palabras más. Muchas gracias por habernos acompañado en Golpe a Golpe. Es un honor para nosotros que estés con nosotros. Y bueno, pues, mucho éxito en esta carrera que está llena de eso, de éxitos. Muchas gracias. Juan Manuel, ¿últimas palabras para ella? No, felicitarla y que ya lo dijo la mesa, que tiene que ponerle ganas, tiene que poner empeño, dedicarse, entrenar. Y yo creo que lo demás viene solo. Muchas gracias, Fanny. Seguimos en Golpe a Golpe.